Esta tarde hemos venido a visitar una de las actuaciones que lleva el área de fomento en la actualidad. Se trata de la segunda fase de la obra en el entorno de la Plaza de Toros. Una obra que ha tenido un presupuesto de en torno a 340.000 euros... ...y con la que hemos conseguido terminar de remodelar de forma integral todo el barrio. No solamente se ha cambiado el pavimento, sino también toda la red de abastecimiento, de saneamiento... ...como digo, una reforma integral, que era un compromiso que teníamos adquirido con este barrio... ...y de este modo seguimos trabajando en todo el término municipal de Almería... ...como tendremos que es nuestra obligación, haciendo los barrios cada vez más accesibles... ...mejorando los servicios y las infraestructuras de los vecinos de Almería independientemente de donde vivamos. Yo como representante aquí de este barrio estamos contentos porque esto llevamos tiempo esperándolo... ...y el compromiso que creo Manolo con nosotros pues se ha llevado a cabo. Muy feliz y ahí estamos. Gracias por la actuación y que la próxima sea, ostras, cosillas, unos detalles que hay... ...en el barrio, porque este barrio es grandísimo, que a ver si lo pueden llevar a cabo.